Esa izquierda, señorías, que se hace la ofendidita porque se les ha dicho que no tienen vergüenza cuando es lo mínimo que nos llaman a nosotros cada día desde hace un par de años. Y miren, hay que tener mucha cara para que Podemos pida remajar el tono, por ejemplo, tras llamar, y abro comillas, gilipollas a los votantes del Partido Popular. Y tener unas portavoces que vomitan insidias contra los familiares directos de la presidenta de la comunidad para ver si así obtienen un titular o alguien las conoce. Y a mí me sorprende, señora presidenta, que el Partido Socialista le mande cartas a usted hablando de respeto democrático. Cuando, miren, la señora Lastra dijo hace poco de usted que era un peligro para la democracia. Carmen Calvo dijo del resultado del Partido Popular que a veces el fascismo aparece con la bandera de la libertad. Y siguen teniendo ahí sentada una diputada que a día de hoy sigue sin disculparse por haber llamado poco menos que asesina a la presidenta con lo que ocurrió en las residencias en abril del año 2020. Y esas son las lecciones. Pero miren, lo que es tener la cara como el hormigón armado es lo de Más Madrid y la señora Mónica García. Hoy lo ha vuelto a decir acusándonos de bronco. Mire, nos pide, le pide a la señora presidenta que no le insulte, la misma que le llamó homófoba por un delito en Malasaña que no existió y a día de hoy sigue sin disculparse. Una portavoz que nos pide por educación que la miremos cuando habla. Pero que cuando la miramos nos hace gestos amenazantes de dispararnos. Eso sí, escondido, cobardemente, bajo una artritis. Nos da lecciones de ética a los diputados del Partido Popular. La misma diputada que tuvo que devolver 13.000 euros porque la pillaron cobrando ilegalmente la cambie. Una señora que ha cuestionado, usted, la honestidad de la presidenta, de su familia y de su hoy difunto padre. Que lo han llevado a la justicia, que lo han tirado a la basura de la justicia y siguen ustedes aquí extendiendo el estiércol que no saben hacer otra cosa. Se ha metido con la forma de correr de la presidenta, con su familia, con dónde pasan las vacaciones, con dónde pasó su confinamiento que se lo pagaba ella. Ah, pero si alguien cuestiona sus dotes para el perreo, no se puede entrar en lo personal. Y además miente. Porque ha dicho recientemente en un vídeo de TikTok, que tampoco le pagan para eso, que la presidenta le ha llamado mema. Yo no le he oído nunca a la presidenta llamarla a usted mema. Yo le invito a que lo demuestre. Y si no, se vaya. Porque si no será una triple M. M, médica, madre y mentirosa. Mire, señoría, este grupo y el partido que representamos ha aguantado mucho. Y esta presidenta también. Su problema no es lo que decimos, es que los quieren callados. A cada insulto, una respuesta. ¿Quieren respeto? Gánenselo, porque, señoría, si el respeto empieza por uno mismo. Y eso, ¿se lo graba en la frente o en una camiseta? Lo que usted quiera. ¿En serio? Gracias.